hola chicos cómo están el día de hoy en Chacaray, vamos a ver un nuevo episodio de de Hedrix chicos yo creo que eso lo voy a mandar aquí y en el antiguo episodio estábamos terminando de tapar arriba las cosas estábamos tapando tapar pero no terminamos no llegamos a terminar esto no sé por qué lo tengo ahí voy a llevar esto acá sí voy a llevar esto así esto yo creo que se lo voy a guardar no creo que lo termine la verdad por ahora tengo dos puertas probablemente sea una buena idea poner una ahí por lo menos y esto dejarlo así entonces si se dan cuenta bueno por lo menos ahora creo que es demasiado bajo voy a tener que darle más espacio la verdad voy a usar este voy a tener que hacer voy a tener que ser un poco más alto es demasiado abajo no quería la verdad hacer esto pero es demasiado abajo chicos no sacamos nada teniendo algo tan 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 bajo voy a necesitar cerrar esto bien y después quiero ir a explorar a ver porque me pareció ver en algún momento algo por allá algo por allá o sea fuera acá no quiero chequear si estoy en lo correcto necesitamos encontrar más semillas de lo que sea eso nos va a dar un poco más de libertad entonces esto yo llegué o sea yo edité un poco antes o sea un poco cuando estaba no lo grabé la verdad edité un poco nada más porque quise ir a darle un poco pero me di cuenta ahora que esta parte está malo fíjense que debería tener un poco más de altura y creo que el sol o sea creo que el sol no no es bueno para la para nuestra nuestra huerta la verdad así que nada voy a llevar estos bloques y esto es lo que voy a utilizar la verdad voy a dejar eso ahí no voy a preocuparme tanto por eso en este momento voy a a tirarme mucho más arriba por ahora lo voy a dejar ahí voy a cortar esto me estoy gastando mi pica de hierro pero pero bueno voy a intentar dejarlo como les digo un poco más alto la verdad no me gusta el hecho de que sea tan bajo o sea creo que sinceramente estás como muy pegado al techo y al final eso no ayuda así que voy a cortar todo esto y lo voy a poner más arriba entonces ok esa es la subida esto va a quedar así de ahora mismo eso no 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 influye nada entonces ahora sí esto tiene que quedar por lo menos de una altura como esta no y ahí hay algo botado en el suelo pero bueno esta es la altura deseada ok yo creo que esa es la altura deseada voy a tapar esto por acá creo que si ando con todos los bloques necesarios para poder tapar todo esto y ya se va a hacer de noche así que probablemente van a empezar a salir monstruos vamos a ver vamos a ver vamos a ver acá vamos a ver quiero guardar quiero dejarlo perfecto y después ser humberto con muchas internet o sea muchas antorchas cosa que quede súper bien pero primero necesito cerrar todo esto con esta altura ya puedo realmente hacer más cosas mucho más definitivamente igual voy a tener que expandir yo creo esto o sea no esto es como el comienzo yo creo que probablemente voy a tener que expandirlo más aún si es que llegar a encontrar más semillas voy a tener que expandir o sacar por lo menos esas semillas de ahí de papa que no me están dando tanto no me están ayudando tanto pero fíjense que ahí habrá crecido bastante así que vamos a ver vamos a ver qué pasa pero yo prefiero la sandía mil veces la sandía te da todo el tiempo y o la zanahoria que te da también todo el tiempo y es muy rápida crece muy rápido no es que se vamos a tapar esto es bastante grande la verdad es bastante grande pero al final creo que no es tanto o sea lo es pero no lo es ¿por qué? porque las huertas no son tan pequeñas la verdad las huertas son grandes y al final terminan ocupando un gran espacio y como esta vez no he hecho nada bajo tierra probablemente yo creo que si esto me queda chico lo voy a hacer bajo tierra voy a hacer huertas bajo tierra o sea no voy a seguir expandiendo mi casa de esta forma es muy lento la verdad y no no conviene ya sería como que cavar nada más y poner linternas y agua es lo único eso es como lo que haría si tuviera que expandirme no sé todavía vamos a ver si es que encuentro algo la verdad no tampoco es que haya explorado mucho así que necesito saber si es que hay o no más allá algo estoy pegadísimo con esto ok ya terminé entonces ahí rompí ahí rompí una si se dan cuenta entonces esto está bien lo cierro nada más y esta es una salida de la casa y acá está la otra es en algunos en algunos mods esta vamos a plantar voy a plantar a plantar así y fíjense que ya me quedé sin espacio o sea eso quiere decir que probablemente si quisiera tener algo más no podía poder tenerlo o sea es demasiado pequeño el espacio que tengo así que nada voy a yo creo que empezar a cavar y hacer como una especie de huerto abajo pero primero voy a salir a explorar un rato o sea o mientras tanto que espero el día voy a voy a haciendo el huerto abajo yo creo mientras tanto nada más solo quiero borrar todo esto que no sirve para que dejaríamos algo que no sirve por ejemplo aquí si puede crecer pero necesitamos obviamente darle luz si no le das luz a esto no va a crecer así que son cosas importantísimas que hay que tener claro y claro que se crecen son crecen un espacio más así que probablemente no me deja poner pero bueno no sé por qué no me deja poner pero bueno o sea debería de crecer más lo mismo acá fíjense aquí tengo todo bien debería también de crecer un poco más vamos a ver voy a sacar todo este pedazo que como les digo no me sirve nada y que está molestándonos hasta ahí está todo bien y probablemente haría yo creo que probablemente voy a hacer la bajada acá entonces voy a dejar esto así que va a ser para mi huerta no voy a escapar mucho hacia abajo voy a solamente hacer un agujero pequeño yo creo que ya en este yo creo que no un poco más abajo creo porque no quiero romper lo que tenga arriba aún tengo cosas arriba así que tengo una huerta entonces probablemente sea mejor bajar un poquito más entonces ahí yo creo que ya este piso es suficiente como para como para empezar a acabar simplemente va voy a necesitar obviamente hacerlo más grande y más abajo porque es muy pequeño el piso si se dan cuenta o sea la altura del techo no así que voy a hacerlo un poco más por lo menos unos diría yo que tal vez son yo creo que bueno ya con esa altura es suficiente la verdad estamos bien ahí yo sé yo sé que aún no hemos encontrado todavía las semillas que necesitamos y todo esto y yo estoy como que ya pre haciendo esto pero no sé por qué creo que vi en algún momento algunas semillas de sandía por ahí igual que de zanahoria entonces me apareció verlas ok ahí ya no no podría ponerlo ahí me pareció verlas en serio me pareció verlas pero no me acuerdo porque como era de noche y salí corriendo no me fijé la verdad no me fijé si es que si eran o no eran ni siquiera les comenté tampoco porque como morí estaba preocupado de otras cosas o sea no no lo no me fijé muy bien la verdad siento que es lo más importante es lo que nos está atascando por ahora aún tenemos un poco de mineral que nos va a ayudar un montón obviamente pero claro igual necesitamos salir a explorar y eso es básico con comida si no hay comida no hay nada bro sin comida no no pasa nada voy a sacar esto nada más no quiero aquí no quiero ponerme a picar o sea simplemente quiero encargarme de de hacer el pedazo de las huertas si va a ser aquí es como más cómodo entonces la idea sería solamente ampliarnos vamos a ver eso creo que es arena me parece que sí voy a romper todo esto todo esto probablemente se me rompe la pica ahora se me rompe la pica ven bueno no importa voy a ocupar esta que tengo y voy a tratar ya estamos casi con el tiempo así que voy a ir despidiéndome chicos ya saben suscríbanse déjenme like y comenten bajo el video ya saben que si les gusta el canal compartanlo sería increíble de su parte si lo comparten y obviamente me ayudaría muchísimo ya saben que solamente compartanlo si les gusta el canal si creen que el contenido es bueno si creen que lo que yo hago es entretenido y les gusta les agrada y compartanlo obviamente con gente que tenga su misma opinión porque al final no sacamos nada compartiéndolo con gente que no le gusta lo que hago 1,2,3 al final ya saben yo pienso así yo soy de los que muy simple la verdad para que compartir algo que no que probablemente a una persona no le gusta así que mejor es evitar compartir a personas que no tengan el mismo gusto que ustedes así que eso cuídense los veo pronto